Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 Colucho, nos deja babiando, marcando, nueve segundos de calle, no saben que este carro está de calle. Falcón, los dejo bici, bici, tú sabes, este carro está desmagazín. Arrancando, toma esta vuelta, se dan pasos que tengo como un cinturón. Ando en la chiquita, bien tirado, corriendo a revoluciones por mi punto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Hola, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes, ya estamos iniciando revoluciones por minuto, una vez más, otro fin de semana, otro sábado que va cargado de adrenalina y de mucha información. Así es, buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos, gracias a todos. Bueno, y a todas, buenas tardes a toda esa gente que se mantiene ahí en sintonía con revoluciones por minuto, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, por aquí, por la grande 10.30, con 50.000 vatios de pura fiebre. ¿Cuánto? Y además, 50.000. Ok. Y estamos, Alex, a través de... Estamos a través de nuestra página de Facebook, la grande 10.30 AM. Síganos, y allí va a poder ver todas las transmisiones en vivo que hacemos con revoluciones por minuto. Además, se suma también la herramienta de la aplicación de nuestra app, la grande, totalmente gratis, para que lo utilicen en cualquiera de los dispositivos, iOS o Android. Exactamente, y también estamos FM en la 104.7. 104.7 FM. Ok, estamos ahí, FM. También nos puedes encontrar a través de RadioRPM.com y a través de mi Facebook. Estoy ahora live. Mi gente, estamos live. Bueno, mucha gente... Y oye, saludos a Leyendas Boricuas, que dice saludos a todo el personal de Revoluciones por Minuto, desde Puerto Rico. Un aplauso, porque hoy nos están viendo desde muchas partes del mundo, y estamos muy contentos, como todos los sábados, diciendo presente aquí en Revoluciones por Minuto. Y como de costumbre, hoy comenzamos con mucha adrenalina, mucho nitro y mucho ruido aquí en Revoluciones por Minuto. Bueno, y hoy les vamos a contar que les vamos a hablar de lo que está pasando en nuestras pistas cercanas. También vamos a hablar de un calendario de evento que, Bombi, lo tienes bien cargadito el día de hoy. Hay unos cuantos por ahí, si hay un par de cosas. No, 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 tú tienes muchos papelitos ahí que tienes que ver. Tenemos muchas entrevistas en el día de hoy. También le vamos a dar la bienvenida una vez más a Seven Perfumes. También la gran apertura que tuvimos en Advanced Precision Shop. Vamos a hablar de todo lo que aconteció en Advanced Precision Shop la semana pasada. No se lo pueden perder. También vamos, tenemos entrevistas con Iván Mejías desde Maple Grove, hablando de ese gran evento. Eso es así. Vamos a hablar también de Daytona 500, señoras y señores, para la historia. Vamos a hablar de las 12 horas de Sebring, que son como si fueran 24 horas. Muchachos. Pierden cada piloto, pierde 10 libras. 10 libras pierden en cada evento de estos. Vamos a hablar con Iván Performance también. Contamos con la visita hoy de Bruno Quispe y Graciela Gavilanes, hablándonos de algo bien importante de WSB, National Campaign for Financial Literacy. Hoy los tenemos aquí en vivo y les vamos a explicar qué es eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Así que tenemos un calendario sumamente lleno. Y vamos a hablar también de Gómez de Agnostic Service en Puerto Rico, ¿eh? Oye, tenemos una llamada. Rápido, vamos a coger la llamada y vuelvo y regresamos otra vez ahora con los comerciales. Adelante, estás en el aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siete días y siete de noche. ¿Qué es lo que hay, Marta? Pollito Racing. No te dejes esperar, Pollito, porque tú siempre dices, ay, espero y tengo que cargar. ¿Ves? No, lo he extrañado, lo he extrañado, porque es que estaba en Mulanca, mi hija, chacho, y después se me pide un aire por la espalda que estuve, que tuve que llamar a la Jorge para que me viniera a ayudar. Ay, madre. Uh. Chacha, sí. Mira, negra, que te iba a decir que los felicito por la semana del mes del amor, ¿verdad? Y que Dios les dé mucha salud, y a todos los radio oyentes, y a todos los del mundo entero, ¿verdad? Que lo que nos hace falta es salud, y lo demás lo buscamos. Claro que sí. La máquina está en proyecto, esperamos ya en junio, ya el Transan sale, porque vamos para el braquetazo de papá, con la GTA y con mi hermano, que sale de un sitio que está por allá de vacaciones, que sale en mayo 1. Ok. Y entonces esperamos tener una bienvenida a mi hermano Choli, el 4 de mayo en mi casa, que tengo música, que va a ser algo para darle apoyo, y que él vea que lo queremos mucho, y que se me ponga en sus cabales para que eche para adelante, que él es un profesional y muy inteligente. Claro que sí. Entiende, que los espero el 4 de mayo en mi casa, ¿sabe? Que Casallona esperamos. Ajá. Y tenemos una orquesta ahí, y Aguditi y su combo no es, pero es algo parecido. No, y vamos a celebrar Casa Nueva también, ¿verdad? Sí, Casa Nueva. Entonces, mira, me dijeron que me tenía dos taquillas para ir para lo de las 500 millas, y otra, dije, otra, ¿verdad? ¿Será eso de verdad? Que Marda no me lo ha dicho. Fíjate que tengo que llamar a uno de estos corredores para ir allí, pero no te preocupes, siempre la inventamos, siempre nos la inventamos. Mira, si aparece algo, Marda me llama, que ese ha sido uno de mis sueños, por lo menos, aunque sea en el último glitch, el año arriba, pero por lo menos verlo, porque es algo, dicen que es bien para pelo, y tú sabes que esa gente va a 225 millas hasta el tiempo. Es único, único. Que tiene que ser una sensación terrible. Sí, yo, yo... Pues ya saben Marda, y, oh, Bomi, ya sabe, que no me la deje, que se la llegaré a otro, la estoy llorando, que no le voy a explotar las cuatro bombas al cajón. Mira, Luis Felipe te quiere decir algo ahí. Sí, que Jimmy Johnson nos invitó a ir allí con su familia, pero es que solamente me dieron una taquilla. ¿Una? No, mira, una nada más. Él se va solo, él se va solo. Él se va solo, Luis Felipe quiere ir solo. Yo quiero mucho. Mira, Luis, Luis, sacale copia. Sacale copia. No, no, estamos hablando de... Ah, perdón, eran los sándwiches. Se acabó la tinta. Mira, tú sabes lo que vamos a hacer, vamos a sacarle copia al tex. Muchachos, te recuerda ese tiempo, te recuerda eso. Luis, Luis, te ha muerto como la zapata del mojo, ¿ah? ¿Cómo, cómo? Es más duro que la zapata del morro. Mira, Marta, pero si sabes de algo, que aparezca algo, me llamo, que me gustaría ir, ¿lo entiendes? Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, a ver. Sí, qué bestia. Ok, tú le estás dando promoción hace mucho tiempo, que se supone que por lo menos 30 o 40 taquillas te den. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Creo yo. Iba a comentar, pero lo digo. Bueno, pues ya ustedes saben, los quiero mucho, nos vemos pronto en la pista. Ah, y lo de Gainville, 16 de marzo, allá. Vamos para la derecha de ahí. Bueno, pues déjame decirte que allí estaremos. Va a estar bueno. Allí estaremos. Oíste, oíste, homi, que quiero que estés allí. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Vamos, vamos. Sábado, yo estoy allí a las 7 de la mañana, porque yo llevo la guagua y la pongo en reverse y prendemos el barbecue y ya tú sabes, otro día, otro pasadía. Alex dice que se quiere apuntar. Sí. Yo tengo alguno. No, pues mira, mira, este, me lo voy a tirar al medio. Este, hicimos una cuestión así en la pista de Orlando Spielberg, entonces, este, John Vicent llevo un paquete hot dog de esos ochenta y nueve, chavos. Bueno, pero, oye, perdón. ¿Cómo te llamo ahora? Perdón. John Vicent, alias Oscar Mayer. Dale, los quiero mucho, ¿viste? Eso es vacilante. Pero John, eso es para ti, directo al corazón. Ya saben, 4 de mayo, te hace el pollito. Ok, bye, 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 bye. Bueno, es que es tremendo. Hay ánimo, hay ánimo, ese trabajo de pollito lo tiene. Tremendo, el trabajo lo tiene muy que... Ok, bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos aquí con mucho más de Revoluciones por Minuto. No lo quites. We'll be back. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111. 407-888-1111. O en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. Vamos! Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde 7999 en Advance Auto Parts. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Y no se retiren que están escuchando Azotándote con Mazda Con el género de reggaetón. Pa' que respeten! Este misterio! Like the music! Osby! Magda! Bombi! Rack! Todos los sábados estos de una a dos Con Mazda y Bombi azotando con reggaetón Así que prende la radio La 1030M para que escuche lo más duro Lo que te conviene Baja los cristales y dile al de al lado Que busque la 1030M que estamos pegados Estamos bien rankeados Que no escuche este segmento Sabes que te apagamos Revolución por minuto En verdad que no queda tiempo Con Mazda y Bombi Solo este es el mejor momento Así que dale escuchando Que no comemos cuentos Quería estar rankeado Que no escuche este segmento Osby! DJ Misterio! The Like the Music! 1030M Tú sabes con Mazda y Bombi Nos fuimos! ¡Woo! Muy buenas tardes! Muy buenas tardes querida Un saludo a Osby Hablando de Osby Oye estuvimos celebrando Allí en Advanced Precision Shop La gran apertura De este gran taller Donde puedes En una sola parada Puedes hacer todo Advanced Precision Shop Donde tienen mecánica De toda clase ¿Ok? ¿Y qué tenemos por allí? ¿Qué clase de mecánica? Tienen mecánica Hacen freno AC Repair Brakes Wheel Balance Tune Up Oil Change Ceramic Coating Powder Coating General Alignment Racing Alignment En Welding Exactamente Oye Recuerda Recuerda Advanced Precision Shop Donde se trabaja Toda clase de mecánica La Casa del Profesional Donde todo lo encuentras En un solo lugar Visítalos en el 951 Amstron Boulevard Suite A En Kissimmee Con teléfono 407-350-3201 Y hablando de Advanced Precision Shop Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Iván ¿Cómo estás? Saludos 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 Muy activados Aquí en la Casa de Revoluciones Por Minuto En el día de hoy Y recordar ¿Verdad? Todo lo que pasamos La semana pasada La gran bienvenida Que nos dieron Estamos muy agradecidos De todos ustedes Por su trato ¿No? Y por toda la gente Que se dio cita Allí En Advanced Precision Shop Cuéntanos tus impresiones Iván Agradecido estoy yo Primeramente de ustedes De ti De Bombi De Luis Gracias Por haber venido aquí A las facilidades Y hacer el programa en vivo Que eso casi nadie lo hace Y ese gesto De verdad De corazón Estoy bien agradecido Por ese gran gesto Que hicieron Para poder Informarle a las personas Del taller nuevo De lo que tenemos De lo que podemos ofrecerle Exacto Claro que sí Estamos muy contentos Bombi No, yo estuve Yo estuve sorprendido Que se dieron cita Como la Nani Rising Shop Carlitos De Integrity Body Shop Que es Ville By Pack Carlos León Todos esos fielos Que se dieron cita Y pudieron compartir Con nosotros En este gran opening De verdad Mil gracias A cada uno Porque Estamos para apoyarnos Como uno dice Sí Fíjate que yo lo tengo La lista aquí Tengo a Carlos Santiago Estuvo por allí La Nani Estuvo el Karma La Hershey De Carlos León Revolution Performance Estuvieron por allí Oye El Ford Track Más rápido Sí Unos cuantos Había allí También la motora KTM Y el Nazi Raptor También Estuvieron por allí Que sí que saluditos Oye Y al Jovian A Omi Felicidades Osby Osby y DJ Lion X Oye Un aplauso Porque se votaron Con la música Y se votó Osby Oye Hablando así Verdad Porque nosotros Aquí tenemos Muchos temas ¿Qué te pareció Ahora mismo Que la gente Que la gente se cree Que pues tirando balas Así a lo loco Al aire Van Van a dejar Que te toquen Pero a ti no te toca Nada Iván Así es que Ya tú sabes Tiro para el diablo Exacto Exacto Exactamente Bueno pues muchísimas gracias Iván Una vez más Están localizados En el 951 De Armstrong Boulevard En Kissimmee Con teléfono 407 350 3201 Están abiertos Iván ¿De qué hora? De 8 a 6 De lunes a sábado Ay De 8 a 6 De lunes a sábado Allí solamente Se tiene un día libre Es que el domingo Para coger Un día libre Luis dice que el domingo Es para correr Muchas gracias Iván Ok Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por la oportunidad Que siempre me brindan Y de verdad Que Dios me los bendiga Siempre a todos Muchas gracias Claro que sí Un aplauso Para nuestro Iván De Precision De Advanced Precision Shop Ok Donde todo encuentras En un solo lugar Powder coating Mecánica Exactamente Frenos Alineamientos Lo que sea Sí Oye un saludito Un saludito Para la esposa De Wilmer Ormedo Y a sus suegros Allá en Puerto Rico Saludos a todos Seguro que sí Y un abrazo Bien fuerte Para todos ellos En el día De la amistad Y en el día Del amor Así que felicidades A todo el mundo Ok Felicidades Felicidades Oye también Quiero dar las gracias A Mariteri Oye Mariteri se votó Ese día Muchas gracias Vuelve nuestra gran Mariteri Después de todas las cosas Que le han pasado A esta gran mujer Mariteri se nos perdió Pero se nos perdió Ese día La COVID Contra allá ¿Dónde se quedó La Mariteri? No pero Vamos a ver a Mariteri La vamos a ver Más a menudo Por ahí Ok Bueno Gracias a ella Y toda esa gente Que dieron un presente Ya en el evento De Ivancito En Advanced Precision Shop Gracias a toda esa gente Que apoyaron Dice felicidades A todos Dice Mariteri Por ahí Dice Ok Vamos a hablar ahora De Seven Perfumes Nuestro nuevo auspiciador Seven Perfumes Ok Fíjate que es un nuevo auspiciador Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas De perfumes Que se venden En tiendas exclusivas A un mejor precio Ok Marcas tales Como Bugatti Versace Jimmy Show Christian Dior Para los hombres Tienen el Polo El Gucci Lacoste Guest Cartier Para hombre Y mujer Ok Búscalos En Seven Perfumes Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Al ladito De Gloria's Hair Salon No te lo puedes perder Estoy buscando un perfume No te puedes perder el lugar Estoy buscando uno Si Ahorita llamamos A nuestra amiguita Se llama Spice Bomb Spice Bomb Spice Bomb Ok Oye Con teléfono Teléfono 407 237 9850 Llámalos ahora Y por favor Ok Llámalos Llámalos Sorprende a tu pareja Con una de estas fragancias Exquisitas De Seven Perfumes Cómpralos ya Seven Perfumes ¿Qué tú estás buscando Luis? Se llama chimichanga No Eso existe Es un salgo para comer Marta ¿No hay perfume de Milta de Perales? No No Se llama perfume Todo este calidad Extracto de chimichanga No Yo no puedo No puedo con él No puedo con él No puedo con él Ok Bueno Uno huele delicioso Ay mi madre El chimichanga Ok Y luego Ok Vamos por aquí Por aquí Por aquí No te pierdas Gloria Hair Salon Vamos a hablar de Gloria Vamos a hablar de mi cabello Ok Gloria Hair Salon La casa del profesional Allí te hacen el cabello Como tú quieres Ustedes me hacen reír Oye Ella está localizada En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-6494 Alex Allí tienes que ir Claro Te hacen ese moñito El moñito Te lo hacen especializado Oye Ellos se especializan En manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados Y maquillaje Oye Llámalos ahora Al 407-275-6494 Y hablando de Hablando de Gloria Hair Salon Te voy a hablar ahora Que si quieres Que tu página web Produzca clientes Para tu negocio Aumente tu clientela Usando tu página web Con estrategias Que ayudan a obtener Un mejor resultado Deja todo eso En manos de un experto Llama al 407-275-6494 694-2654 Con precios Que se ajustan A tu presupuesto No hay truco Necesitas tarjetas De presentación Flyers Y actividades Llámalos ahora 407-694-2654 Y recuerda Y recuerda Darle share Y like A nuestra página De internet De Facebook Y te invito A que visites Nuestro canal De YouTube Radio RPM Videos ¿Qué te parece? Tremendo No hay excusas Estamos en todos los lados Ah pues Para que tú sepas Bueno Señoras y señores Lo que vamos a hacer ahora No, no Hablando de lo que dijiste Hablando de Dar resultados Dar resultados Claro que sí Te ponemos en el mapa Así es Así es No, de verdad Te ponemos en el mapa De verdad, de verdad Estamos claros En verdad, en verdad Mira, ahí tenemos Que Mariteri dice Gracias Los quiero mucho Pero no prendí El GPS Por eso se perdió Nuestra amiga Mariteri Ok Oh, Erika Luciano Un beso Un beso para Erika Oye, esta nena Sabe de videos Me encanta Me encanta La próxima vez Erika es la que va A hacer mis videitos Por ahí Bueno Señoras y señores Vamos a un corte comercial Y cuando regresemos Tenemos aquí A Bruno Quispe Y a Gabriela Gavilanes Aquí Hablando de algo Bien importante No lo quites Ya volvemos Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las comas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Hey Estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica con fuel injection Megtech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web mtifl.com Megtech Institute Tiene horarios diurnos Y nocturnos para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT Megtech Institute Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Hazlo Hazlo tuyo Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Chao Chao Vamos Piensa para adelante Piensa en Advance Revisamos tu batería gratis Llévate una batería Desde 7999 En Advance Outer Parks Y Turrino Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente de calle 13 Y está escuchando Revoluciones por Minuto Aquí Calle 13 Se vale todo Todo Como todo Se vale todo En este sandwich De salchicha Se vale todo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por Minuto Como siempre Nosotros estamos Revolucionando el mundo Y hoy con personas muy importantes Aquí tenemos a Bruno Quispe A mi izquierda Y tengo a mi derecha A Graciela Gavilanes Que nos van a hablar De algo bien importante Vamos a comenzar contigo ¿De quién vienes a hablarnos Hoy Graciela? Básicamente Venimos a hablar De la educación financiera Financiera Perdón Que vivimos días Tres días aquí En nuestro país Ok Y queremos compartir Con nuestra comunidad hispana Para romper esas barreras Que nosotros tenemos Y hacer un cambio Más por nosotros Pero por nuestros hijos También Bruno Tiene unas cosas que decir También Pero si estamos bien Feliz de estar aquí Que nos diste la oportunidad Para compartir Primera vez En sí En cámaras En cámaras Así Bueno Pues vamos a comenzar Por Bruno también Que nos tiene Bienvenido a Revoluciones por Minuto Bruno Rapidito recuerden Que el tiempo vuela Así que vamos a tomar En cinco minutos Tenemos que decir Todo lo que quieran decir Aquí Dale Está bien Magda Gracias por latinar Sí Realmente Pero bueno mi gente Yo tengo un tema Muy sensible Pero muy importante Ok Hoy vamos a hablar De nuestra situación Ajá Financiera Financiera en Estados Unidos Ok O sea que no es fácil Pero vamos a seguir Ok ¿Cómo es posible Un tercio de nuestra población No pagar nuestro cuento? Ok ¿Cierto? Cierto De diez personas Cuatro de ellas Llevan las deudas De tarjeta de crédito Mes tras mes Ok Y solo seis de estas diez personas Dicen tener algún tipo de oro Y realmente les felicito Si tú hagas eso Aún peor Hay personas que creen Aceptar o dejar De pagar su hipoteca Ajá Dime que no es cierto Grace Estoy completamente De acuerdo contigo Bruno Entonces Nosotros vivimos En un país Más rico Del mundo Y nosotros tenemos Problemas día tras día Con el dinero Ok Las deudas se han convertido En el pan de cada día Que cuando nosotros Podemos ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Por qué ustedes Están aquí? ¿Qué ustedes Le pueden ofrecer Al público Para que Para prepararse Para prepararse Para el futuro Pero no? Nosotros ofrecemos aquí Básicamente tenemos Workshops Que nos Tenemos Los lunes y jueves Perdón De siete a nueve de la noche Y ofrecemos Es completamente gratis Traemos ahí Le educamos Cómo pagar sus deudas Lo más importante Es eso Salir de deuda ¿No verdad? Entonces tenemos Sistemas que nos ayudan A los clientes Para salir de eso Y crecer por su familia Ayudar a sus hijos Tenemos College planning programs Muchas cosas de esas ¿Qué clase de servicios Tienen? ¿Con qué servicios Con qué servicios cuentan? Básicamente nosotros Tenemos el servicio De Ayudamos Increase cash flow De Debt management Building a stronger Financial financial Perfecto Para todo el mundo Qué bueno Nosotros hacemos Todas esas cosas Ofrecemos Seguro de vidas Muchas cosas Para protegerse Porque protegemos Nuestros celulares ¿Verdad? Sacamos los celulares Nuevos Y olvídense Que protegerlos Completamente ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Estamos preparados? Exacto Sabemos qué va a pasar Si algo nos pasa Y no podemos nosotros Pagar las casas Los carros Como ahora mismo Con el showdown Sí Con el showdown Estamos preparados ¿Verdad, Bruno? Sí, verdaderamente Estamos preparados Para esas cosas Exactamente Y ustedes recomiendan Una cosa Ustedes recomiendan Ahorro Ahorrar dinero Absoluto Ahorro Porque yo he trabajado Toda mi vida Y no he ahorrado nada Exactamente Yo no me gasto Entonces como decimos Es nuestra campaña Para ayudar A todo el mundo Y nosotros estamos bien enfocados En el grupo De los hispanos Porque como mis padres Realmente Trabajan Trabajan Días por día Y que tienen Vayan a la escuela Estudien esto Pero realmente estamos entendiendo A dónde va el dinero Tenemos que aprender Qué hacer con nuestro dinero En dónde invertir Nuestro dinero Y también Tenemos que Guardar Nuestro dinero Y entender todas Todas esas cosas Y lo importante Yo no soy así Ok Yo guardo No se preocupen Aquí tenemos para Yo guardo Pero la mayoría de la gente Se lo gastan Como Alex aquí Se gasta los chavos Y entonces No es lo que sí Donnie se gasta los chavos Y entonces No, no La mayoría de la gente No guarda Absoluto Y la mayoría de la gente Tienen deudas Y no saben consolidar Absoluto Tenemos que aprender A hacer eso Y para eso están Ustedes Que se llaman Nosotros somos de WSB Y estamos enfocados En la campaña De enseñanza Y obvio Por enseñanza Vienen los productos Para uno poder expandir Ahí Exactamente ¿Dónde los pueden conseguir El público Que esté interesado En que se siente Una persona Y le diga Mira Qué tú debes Qué consejos Ustedes le pueden dar A esa gente Y dónde los pueden encontrar Ok Con nosotros Tenemos la oficina Aquí en Maitland Y nos puedes Podemos hacer los workshops Con ustedes Ahí en una clase Que son los lunes Y los jueves De 7 a 9 Cobran por las clases Todo es gratis Tenemos Bruno tiene los workshop books Show the workshop books That we have Tenemos Los libros todos gratuitos Aquí Y todos Se los damos A todos los pacientes Ahí están Los clientes Tenemos ahí Todo es gratis Y nuestra meta es Enseñarles Para después Ustedes tomar sus decisiones Realmente Tú quieres ser Tu propio Financial Advisor Ok Tú quieres ser Estable de hacer eso ¿Es costoso eso? No Es todo gratis Para pacientes Perdón Para pacientes Yo trabajo en la farmacia Estoy acostumbrada A las pacientes Para el cliente Y después Cuando ya Uno hace Se siente Con los clientes Y acesamos Qué es lo que ellos necesitan Cuánto tienen que invertir Todas esas cosas Podemos hacer One on ones Mi número de teléfono Es el 954-300-8018 Puede llamarnos ahí O a Bruno Bruno A un 407-393-06-29 Otra vez 407-393-06-21 Ok Bruno I know Si, si En inglés Go ahead And tell the people En inglés Real quick Ya ¿De qué? Ajá, sí Financial Financial Bueno, bueno en español Porque yo practiqué más hoy Ah, bueno Porque practicó en español Ok, también Yo casi soy de boricua Porque yo crecí con mis amigos También son boricuos Ajá Información Ya lo saben Y verdad Nosotros siempre estamos aquí Ayudando a la familia Ustedes son muy importantes Para nosotros Porque nosotros solamente Queremos ayudar Ok No solamente a usted Porque ya está viviendo En el futuro Pero también a tus hijos Porque ellos son De nueva generación De este En Estados Unidos Tú sabes Y nosotros queremos Ayudarte a ustedes Ok, ya lo saben Que si necesitan la ayuda Ayuda financiera Llamen a 954-300-8018 Graciela O a Bruno 407-393-06-24 Ok Bueno, pues Muchísimas gracias Ya una próxima vez Me pueden llamar por teléfono Y seguimos así ¿Verdad? Para las personas Y a todas las que estén interesados Toda la gente Que esté interesado ¿Verdad? En Financial Literacy En que te sienten Y te digan Mira Los cojan por la mano ¿Verdad? Que sí Y los enseñen Cómo pues Bregar con eso ¿No? Absolutamente Pues Muchísimas gracias chicos Muchas gracias Y los tenemos aquí Todo el mundo Para que vean a Bruno Bruno Fue estudiante de MECTECH ¿Qué estudiaste allí? Automotive Mecánico ¿Verdad que sí? Yo estudié Automotive Mecánico Casi un año y medio Y después de eso Fui trabajando como mecánico también Exactamente Entonces digo que la escuela Es muy buena Exactamente Así es que Tenemos aquí A uno que está Bien proud Lo que vamos a hacer ahora Es que No Continuamos Continuamos Pues tenemos una llamada Telefónica Vamos a tomarla Adelante Estás en el aire Hello Hello Magda Buenas tardes ¿Cómo estás? Habla con Juan Buenas tardes Juan Mucho gusto ¿Cómo estamos los aficionados del mundo del automóvilismo? Me encuentro en este momento Adivina en dónde estoy Magda Adivina en dónde estoy No sé si me alcanzas a ver bien Pero adivina en dónde estoy Dale, dale Que todavía no tengo ese don Ay, yo sé que tú Tú eres un especialista En el saber en dónde Encuentra la gente Nada menos Nada más En donde mañana Se inicia Lo que se llama La NASCAR En la Aitona Internacional Mañana Empiezan a roger Los carros De verdad Mañana Se esperan Unos aficionados De 180 mil personas En el autódromo De la Aitona Así es Esto ha sido una locura Todo el mundo Está pendiente Esta semana Ha habido una serie De carreras aquí En la cual El piloto Jimmy Johnson Ajá Ha dado golpe Ha dado golpe Y ha tenido mucha gente Como Joe Logano Como Scott Kyle Busch Muy bravo Con él Porque le dio un golpe Y no sacó De la carrera En el Duel De 250 Así es el mundo Mañana Lo están viendo ahí Lo están viendo ahí El público Lo ven ahí Cuando lo saca De carrera Y me imagino Que debe estar Super furioso Todo el mundo Te quedaron 20 automóviles Bueno, tú sabes Cómo es el temperamento De Kyle Busch Se espera Que algo pase mañana Y tú sabes Que mañana Es el Super Bowl Que llaman La carrera Más importante De la NASCAR Que empieza mañana A las 2 y media De la tarde En Daytona Todavía hay Todavía hay Tiquetes Pueden ir Al autónomo Internacional Estudios Recomiendo Que se vayan Muy temprano Porque La I-4 La 95 Todo eso Va a estar Repleto de gente Mañana A las 2 y media De la tarde Se puede ver Por Fox Rapidito Mr. Byron Es el co-seater Seguido de Bowman Kevin Harvick Joe Logano State House Union Mañana Magda Estaré pensando en ti Porque antes de irme A sentarme A ver la carrera Tú sabes Que vamos a estar Cocinando Allá En Daytona ¿Qué Juan? ¿Qué? Pollito Pollito Para el carro Y eso Y estaremos Una buena sopa Para las patas de gallina Muy especiales Que les estaré Tomando potas Y se las mandaré A Lucho Y a todos los miembros De Nueva York Próximo sábado Magda Un resumen De dos minutos De lo que fue La carrera De Daytona 500 Ha sido Un reporte Juan Saldarriaga Especialmente Para Magda Y Rubino Radio RPM Que la pasen bien Y nos vemos En la pista Un beso bien grande Para nuestro Freedance Directamente Desde Daytona Señoras y señores Esto no lo tiene nadie Esto lo tiene Revoluciones por Minuto Y hoy estoy aquí Revolucionando el mundo Con Bruno Y Graciel Aquí a mi derecha Tan contenta Que te crees Que opinas De nuestro show Me encanta Me encanta Me encanta Lo que están haciendo Por la comunidad hispana Es lo que se necesita Exactamente Y si usted quiere Usted quiere Salud económica Llamen aquí A Graciela O a Bruno Ok El teléfono una vez más Antes de irnos 954-300-8018 Y a mi 407-393-0624 Ok Bueno pues vamos A un corte comercial Mi querida familia De revoluciones por minuto Regresamos en breve No lo quites Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Hey Estudiar es la clave del éxito Para estudiar Mecánica Racing Mecánica Diesel Soldadura O mecánica con Fuel Injection Meg Tech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Meg Tech Institute Tiene horarios Diburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Blossom Trail La OIT Meg Tech Institute Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Hazlo Hazlo tuyo Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Chao Vamos Piensa para adelante Piensa en Advance Revisamos tu batería gratis Llévate una batería Desde 7999 En Advance Auto Parts Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen porfolios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Está escuchando revolucionan por minutos Este que te saluda Don Omar Marta de Combo Sigue en sintonía Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Recuerden Para ayuda financiera Ok Tienen a los chicos ahí De W WSB National Campaign For Financial Literacy Ok Estuvieron aquí Lo vamos a ver más a menudo Bueno señoras y señores Tenemos la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Hello Buenas tardes Mariteri Buenas tardes ¿Cómo estás? Apareció Mariteri Prendió el GPS Sí Prendió el GPS Y lo primero que me dijo fue Tienes que llamar al programa Anda pal cara Repórtate Repórtate Ok Que bueno Que bueno Ok Bueno mi amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios Bueno Mariteri Cuéntanos un poquito De la semana pasada Rapidito La semana pasada Esa semana pasada Estuvo Ese sábado Estuvo espectacular Ok Y quiero aprovechar Para darle las gracias A todos los que vieron Presente allí Porque en verdad Le dieron un buen apoyo Y tenemos que seguir Y tenemos que seguir así Para adelante En esta Creo que fue Antes de ayer Estuve visitando ayer Estuve visitando otra vez el taller de Iván Y gracias a Dios Y gracias a Dios Está lleno de carros Mucho trabajo para él Y muchas bendiciones Qué bueno Qué bueno Bueno Mariteri Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por siempre estar ahí Te van a ver más a menudo Aquí en Revoluciones por Minuto Así es que Tenemos a Mariteri Para largo Así será Para largo Bueno Vamos para adelante Y seguirle apoyando A los unos a los otros Y gracias a ustedes Por siempre también estar para mí Lo quiero mucho Ok Bueno Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno señoras Gracias Gracias Vamos a Tenemos mucha gente aquí Tenemos a Eva Vargas Edwin Cintrón Tenemos a Richard Tenemos a Mariteri Edwin Cintrón dice Mucho No Macho Frankie Que la Que hay saludos De todos A todos De Messi En la casa Ok Marcos Rivera DJ Misterio Oye Está también Dice En la casa Ok Así es que Bummy Que tenemos por ahí Nuestro calendario De evento Dale Mañana Tenemos un Runday Sunday Así que Que no se lo pueden perder Y hoy Y hoy Que tenemos Bummy Hoy es algo importante Que lo tenemos por allí En Bradenton Street Wars Florida Street Wars Exactamente Febrero 23 Drag Racing Import versus Domestic It's going to be good Ok 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 Vamos a seguir por ahí Sigue por ahí Tenemos acá Esto por aquí Spring Spring Shortout Ok Bummy Spring Shortout Lo tenemos por ahí También Spring Shortout Es en marzo Del Febrero 28 Al 3 Eso es ¿Dónde Luis Felipe? Tenemos ese En Bradenton Lo tenemos también Por ahí En Bradenton ¿Qué otro Tenemos por ahí? Bummy En la pista De Palm Beach Nos mudamos Para la pista De Palm Beach Palm Beach Tiene Street Kings Street Kings Eso es hoy No te lo puedes perder Roll Racing Drag Racing Drifting Car Show Y Bikini Contest Ok Ahí vamos Street Kings Hoy 2016 Apoyen La pista ¿Qué otra cosita Tenemos por ahí? Tenemos por aquí A Las Gator Nationals Vamos a hablar De las Gator Nationals Rapidito En cuanto Luis Felipe Encuentre sus visuales Las Gator Nationals Que son Ya vienen prontito Por ahí Muchísima gente Se está apuntando Para marzo Del 14 Al 17 Ok De March March 14 To 17 Las Gator Nationals Celebrando los 50 años Bomi ¿Qué tú tienes que decir De la Gator Nationals? Porque la última vez Que estuviste por allí Estuvo impresionante Sí, tremendo Ok Eso es otro mundo allí Y por allí Vamos a ver A Hector Arana Hector Arana Que se encuentra por allí Vamos a ver A John Forrest John Forrest Su hija Ok A todos esos grandes De la NHRA Los vamos a poder ver Ese día De marzo 14 Al 17 En celebración De los 50 años De los Gator Nationals Y ahora con cementito nuevo Con todo nuevo Todo nuevo Tenemos por ahí ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno Nos transportamos A West Palm Beach Y allí tenemos Ese gran evento De abril 27 Al 28 Rotary vs Pistons Ok Eso es un día Muy importante Evento de Chef of Promotion Chef of Promotion Lo tenemos por ahí No Bull Sí, no Bull ¿Por qué tú me lo enseñas Y no lo dices Bomi? No Bull Porque el Bull Estaba Tenía algo ahí ¿Pero por qué? El Bull se iba a sentarle No Bull Tenemos alguna Lavadita Mr. Ares Que lo veo interesante Por ahí ¿Qué más tenemos por ahí? Ares ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos Luis Felipe? Ah Fíjate Tenemos este evento Se le sale el brazo Import Domestic Nationals Abril 26 27 28 Maple Grove Raceway Fíjate que en este evento Es un evento Bien Pero que bien Concurrido Por los Por los amantes De la velocidad Y tienen un payout Bastante grande Y tienen ahí Un Quick Sistine Bombi Un bracketazo Un 750 Index Un 1150 Index Un Motorcycle Shootout Un 1050 Index ATV Y oye No se pueden perder El Car Show No se pueden perder El Car Show Todo eso Es en Maple Grove ¿Qué día es ese? Abril 26 27 28 Anda pal cara En Abril 26 27 28 Kids under 10 Are free Ajá Mira que chévere Eso es lo más importante Vamos a tener que picar en dos Fíjate Exactamente Porque ese día Vamos a estar en Pan Beach ¿Eh? Pero yo exhorto A que todo el que vive En el norte ¿Verdad? Que vaya al norte Vaya Vaya a este gran evento Maple Grove Raceway Esos días van a estar muy concurridos Y por supuesto Ya hablamos del Daytona 500 Ya hablamos de todos los eventos Ahora vamos a hablar De la próxima semana ¿Qué es lo que va a haber Luis Felipe? ¿Qué va a haber la semana que viene? El Spring Breakout Spring Breakout Eso sucede El día Febrero 28 A Marzo 3 ¿No? Va a estar bien No sé Eso es en Bradenton Para todas aquellas personas Que están en el área de Tampa Tienen un buen Un buen evento Allí en Cuarto de Milla Está al lado de la casa Así es que vamos a ver Bueno vamos a ver aquí Dice Run for the Money Se corría en febrero En Leila Run for the Money Oh my God Mira esa demencia Que tremendo eres Que clase de memoria They had the money signs On the flyer Run for the money Yeah yeah My God Eso era en ese tiempo Good times Ay que buenos tiempos aquellos Oye Anúnciate en el En el magazine De los De los artistas del dragueo De la fiesta El magazine Racing Super compacto No dejes de anunciarte ahí Una revista fina De dragueo Domi que tienes que decir De esto Tú me lo dejas Te vi en par de fotos Ahí en la revista Tremendo Si hay par de fotos Si tengo Exactamente Oye Anúnciate en esta gran revista Super compacto Llamando al 787-399-3234 Bueno Ya tú sabes Sale Esta revista Creo que sale Cada 6 meses O sea Cada 3 meses Tremenda Felipe dice que cada 3 meses Así que Tienes tiempo Yo las colecciono todas Todas Mírala aquí Es tremenda Y yo la quiero Porque es tan colorida Tiene de todo Luis Felipe dice Que a él le gusta Simplemente por las chicas No dije por las chicas Dije por las páginas Del medio Dijiste por las chicas No vengas No vengas Ok Saluditos por ahí ¿Qué tienes? Ah tengo un saludito Al Jerry A Chanito A Landy A Michael Sangrenueva Ajá Al Team New Generation A Taxi A Cheito Demencia Misterio Saludos Obita mía De su familia TJ Lions Gracias Ivancito Saludos La Nani A todos los que dijeron Presente en el evento De Ivancito allí Saludos a Arafi A Enju Jungle Shop Y a toda la gente Que nos apoyaron Ese día Y dijeron presente En el Advanced Precision Shop Grand Opening Ok Bueno señoras y señores Si te quieres anunciar Danos una llamadita Al 407-694-2654 Muchísimas gracias A todos mis invitados Muchísimas gracias A todos los que siempre Se ponen en sintonía Con Revoluciones por Minuto Toda esa gente de Puerto Rico De todas partes del mundo Muy buenas tardes Que tengan un buen fin de semana Y nos vemos La próxima semana De 1 a 2 de la tarde Si te toca Llámale a la policía ¿Oh sí? Sí Es así de fácil Ah No lo había notado Sí No aguanten más nada No aguanten más nada Cuando nos estás mirando Subtitulado Bueno ¡Suscríbete al canal!